T-13 Noticias, impacto informativo. El paso de Julia fue devastador y sus huellas son indelebles. Izabal y Altavera Paz, los departamentos más golpeados por la tormenta. Culpable, mató a su esposa, trató de quemar el cadáver y lo abandonó en un drenaje. No baje la guardia, la pandemia no ha finalizado. Acribillada, era estudiante de medicina y le dispararon ocho veces en el rostro. Emboscado, comerciante asesinado a tiros en Villanueva. Buenas noches, gracias por estar con nosotros. Iniciamos ahora 60 minutos con la información más completa de la jornada. Definitivamente hay que hablar de las secuelas que ha dejado la tormenta en suelo guatemalteco. A continuación tenemos cobertura completa y vamos a iniciar con el recuento de los daños tras el devastador paso de la tormenta. La gravedad de la jornada de la jornada de la jornada de la jornada. La gravedad de los daños se refleja con los números oficiales que las autoridades de la jornada. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres CONRED han compartido con relación al impacto de la depresión tropical Julia en Guatemala. Sobresalen las cifras de víctimas que dejaron las lluvias de las últimas horas. Según la CONRED, 15 personas fallecieron a consecuencia de Julia. Entre ellas, 5 soterrados en Pansós, Altaverapaz. Un hombre y su hijo arrastrados por el río Caabón. Siete víctimas de un deslave en Santa Ulalia, Guahuetenango. Y un soldado en Chiantla. Los números también reflejan que 11 personas resultaron heridas. Cinco siguen desaparecidas y más de 600 mil resultaron afectadas. 88 carreteras registraron daños, así como escuelas y puentes. Y más de mil viviendas también se vieron afectadas. Las autoridades destacaron que la mayoría de incidentes se produjo por la alta saturación de agua en los suelos y por las lluvias que Julia trajo en su paso por el territorio guatemalteco. Por esta emergencia en el país, la CONRED habilitó más de mil albergues en distintos departamentos para salvaguardar a las personas más afectadas o cuyas viviendas quedaron inundadas. La atención en los centros de refugio continuarán hasta que se establezcan acciones pertinentes y el peligro se aleje en las comunidades más vulnerables. ¡Suscríbete al canal! por el paso de esa tormenta en el territorio nacional. En el salón comunal de dicho caserillo se llevó a cabo el velorio de las víctimas donde cientos de vecinos acompañaron a los familiares y además reunieron dinero para comprar las cajas fúnebres. Mañana los restos serán enterrados en el cementerio general de la comunidad. Altaverapaz e Izabal son de los departamentos más golpeados definitivamente por las copiosas lluvias de las últimas horas. Y a continuación hablamos también de los daños en estas dos regiones. Luego de las intensas lluvias que afectaron el municipio de Cobán, Altaverapaz, el ambiente que se percibe es desolador. Varias familias tuvieron que abandonar sus viviendas debido a que el río Caabón se desbordó y provocó severas inundaciones. Además, ramas de árboles, basura, láminas y lodo fueron arrastrados por las correntadas y las calles fueron afectadas. Los habitantes de las viviendas regresaron hoy a sus hogares en horas de la mañana ya que las intensas lluvias habían cesado y realizaron labores de limpieza. Indicaron que parte de sus muebles, electrodomésticos y ropa quedaron inservibles. Varias personas continúan en los albergues instalados en ese departamento ya que lamentablemente perdieron sus viviendas y pertenencias. En el departamento de Izabal, varias personas fueron desalojadas de sus viviendas debido a que el nivel del agua era alto. Sin embargo, hoy al menos un integrante de cada familia regresó a su vivienda para poder rescatar parte de las pertenencias que no sufrieron mayor daño por temor a que fueran robadas. Posteriormente, se dirigieron a uno de los albergues instalados en el estadio de dicha localidad. Además, las autoridades iniciaron los trabajos de reparación en uno de los puentes que colapsó. Detallaron que aproximadamente 50 comunidades quedaron incomunicadas en distintos sectores. Continuamos con la cobertura. La situación en Xuchitepeque también ha sido complicada, sobre todo por el desbordamiento de un río. Esto provocó severas inundaciones. La fuerte lluvia provocó el desborde del río Cis, inundando varias viviendas en San José la Máquina, Xuchitepeque. Los residentes tuvieron que evacuar debido a que el nivel del agua superó el metro de altura. Según indicaron, perdieron varios animales de granja, además de los daños en las viviendas y pertenencias. Estiman pérdidas en miles de quetzales, pero agradecen a Dios que no se reportó ninguna tragedia en el sector. A pesar de que la lluvia disminuyó, el agua aún permanece estancada. Deberán esperar para poder retornar a sus viviendas e iniciar las labores de limpieza, ya que hay gran cantidad de lodo. Los afectados se encuentran en albergues o con familiares, esperando con ansias que la situación mejore. Esta no es la primera vez que el río sí se desborda. Pobladores que viven en cercanías aseguran que durante el invierno la situación se repite. Nos vamos a ubicar ahora en el departamento de San Marcos. En una comunidad de ese departamento, de hecho, ocurrió un derrumbe y algunas personas quedaron soterradas. Se trata de otro incidente provocado por la depresión tropical Julia tras más de 24 horas de lluvias intensas. Ocurrió dentro de una bodega de materiales de construcción en la aldea Esquipulas, municipio de Tejutla, San Marcos. Diez personas se encontraban trabajando en el lugar cuando se registró un deslizamiento de tierra que hizo colapsar la bodega. Los bomberos voluntarios y municipales departamentales recibieron una alerta sobre personas soterradas. Al cubrir la emergencia, establecieron que tres de los diez trabajadores habían resultado con heridas de consideración. Fueron atendidos en el lugar y luego llevados hacia un centro asistencial privado de Tejutla. Compañeros de las víctimas narraron que se escuchó cómo la tierra se desprendió desde una montaña y cayó sobre la bodega sin dar tiempo a los heridos de poder escapar. Las lluvias provocadas por la depresión tropical habían aumentado la saturación de agua en los suelos, por lo que el riesgo de algún tipo de incidente era sumamente alto. Por fortuna de quienes se encontraban en la bodega, no hubo pérdidas humanas que lamentar. Continuamos con la cobertura hablando de los estragos provocados por Julia y nos referimos ahora a los incidentes en la ruta interamericana afectando a miles de personas. La ruta interamericana se encuentra bloqueada nuevamente ya que un deslizamiento de tierra cayó la mañana de este día por lo que obstaculizó cuatro carriles hacia la capital y occidente en el kilómetro 107 en jurisdicción de la aldea Chupol de Chichicastenango, Quiché. Los trabajos de maquinaria iniciaron para poder despejar la vía lo más pronto posible ya que es una ruta muy transitable. Lo cual lamentamos hoy por la mañana otro derrumbe de grandes proporciones obstaculiza también en el mismo kilometraje que es el 107 de la ruta interamericana. Este tiene más o menos un largo como de 12 metros por unos 5 metros de alto. Se encuentran trabajando en el lugar ya que hay maquinaria pesada tratando la manera de liberar las vías. Las recomendaciones, por favor, si la gente está cruzando que lo haga con mucha precaución. También hay personas que están ahí de la maquinaria tratando la manera de dar vía a las mismas personas por lo cual pues recomendamos mucho que lo hagan con mucha precaución. En la ruta interamericana se tienen registrados 12 deslizamientos de tierra desde el kilómetro 98 hasta el 172 de la cumbre de Alaska el cual obstaculizan dos carriles por lo que se le hace un llamado a los pilotos moderar con mucha precaución por el área ya que las lluvias continúan afectando el territorio. Bien, y mucha atención porque nos vamos a referir en este momento a las decisiones que han tomado las autoridades del Ministerio de Educación respecto de lo que queda prácticamente del ciclo escolar 2022 y también a la cantidad de centros educativos que resultaron con daños. Las autoridades del Ministerio de Educación confirmaron que únicamente los centros educativos del Departamento de Guatemala podrán regresar a clases este miércoles debido a los daños causados tras el paso de julia en el interior del país. Las clases continúan suspendidas. Además, detallaron que 119 escuelas sufrieron daños graves en su estructura en diferentes departamentos. La mayor parte se encuentra en Izabal con un total de 50 centros educativos dañados, Altavera Paz con 20, Chimaltenango con 26 y El Progreso con 23 y 153 escuelas resultaron con daños leves en distintos sectores. En los departamentos más afectados, las autoridades trabajarán en la entrega de útiles escolares para los niños que hayan sido afectados debido a las inundaciones. Mucha atención porque el Congreso de la República ha aprobado ese estado de calamidad también otorgado por el Ejecutivo y lo aprobó de urgencia nacional el Decreto 50-2022 que ratifica ese estado de calamidad pública durante 30 días derivado de los daños causados por la tormenta tropical Julia en el territorio nacional. La aprobación de este decreto se logró gracias al voto de 110 diputados. El presidente de la República, Alejandro Yamatey, declaró ayer en Consejo de Ministros el estado de calamidad para atender de manera rápida y certera las necesidades de la población más afectada por las lluvias. Entre las acciones que se impulsarán durante estos 30 días de calamidad sobresale que las autoridades podrán limitar el acceso a las áreas que han sido afectadas por Julia y establecer cordones de seguridad todavía hayan sido establecidas como vulnerables por la Conred. Ordenar la evacuación de personas en riesgo y exigir la participación de instituciones autónomas y de gobierno para realizar las acciones que atiendan las necesidades provocadas por la tormenta Julia. A continuación hablamos de inundaciones que se reportaron recientemente en el municipio de San Pedro, Ayampuc. La saturación de los suelos y los tragantes colapsados incrementan el riesgo de inundaciones repentinas. Tal fue el caso que se reportó en San Pedro, Ayampuc. La fuerte lluvia de esta tarde provocó inundaciones y correntadas que arrastraron todo a su paso. Vecinos captaron en video cómo un taxi se vio ante la fuerza del agua. Fue arrastrado por varios metros hasta quedar atrapado en un tragante. Afortunadamente no se reportaron heridos. Se supone que el vehículo estaba estacionado en la vía pública. El agua arrastró basura y lodo. Las viviendas ubicadas en la orilla de la carretera se vieron afectadas por el agua. El tránsito vehicular se vio afectado. Algunos motociclistas decidieron detener la marcha para evitar ser arrastrados. Tras menguar el nivel de agua, los vecinos iniciaron con las labores de limpieza. Se mostraron preocupados por la situación ya que el invierno aún no ha finalizado y pueden reportarse más incidentes. Vamos ahora con información judicial. Mucha atención, la habíamos adelantado desde nuestros titulares. Es el impactante caso de Jorge Sea, acusado y condenado de haber asesinado a su esposa. Jorge Rafael Sea fue declarado culpable del asesinato de su esposa, Luz María López, en enero de 2021. El Ministerio Público presentó varias pruebas que mostraron la responsabilidad del sindicado en la muerte de su esposa de 25 años. Según la Fiscalía de Femicidio, cometió el delito en su vivienda frente a su hija. Intentó quemar el cuerpo, luego lo envolvió con un nylon y lo abandonó en un tragante de la avenida Simeón Caña, zona 2, en cercanías de donde Luz María trabajaba. Expertos del Inasif determinaron que fue asesinada por asfixia por estrangulación. Indicios localizados en la vivienda, el vehículo y celulares, además de cámaras de seguridad, fueron suficientes para que el tribunal lo condenara a la pena máxima. 50 años de prisión inconmutables por femicidio. Luego de conocerse el veredicto, la madre de Luz María brindó declaraciones y agradeció que se haya hecho justicia. La verdad es que esperábamos esta condena, la verdad esperábamos, no esperábamos menos de este tribunal al ver todo lo que tenía el cuerpo, a ver todo lo que pasó y como lo confirmó el vocal que había sido quemada estando aún con vida, en su agonía ella fue quemada. Entonces siento que estamos satisfechos con la pena que le dieron porque es la máxima, no hay más que esto, ¿verdad? Entonces agradezco a todos ustedes, a todos los medios por estar aquí, gracias por poder compartir lo que es, lo que una persona vive, lo que estamos viviendo en Guatemala y que cada día se hace más fuerte, esto sigue, no ha parado, entonces necesitamos personas como ustedes que sigan compartiendo, que sigan apoyando a todas las personas como yo, una madre que lucha y luché hasta el final por conseguir una condena para mi hija. Estoy muy agradecida con los medios, con todas las personas que nos han apoyado, las asociaciones, Ministerio Público, Instituto de la Víctima que me ha apoyado mucho, PGN, a todos muchas gracias, les agradezco de todo corazón porque hoy cierro un ciclo que espero en Dios poder continuar poder seguir y empezar de cero nuevamente. Bien, vamos a continuar con historias aterradoras, mucha atención en este momento nos vamos a referir a esta mujer que usted tiene ya en la pantalla, se trata de Ana Beatriz Monroy López de Rodas. Ella fue capturada por el personal de la Policía Nacional Civil en el departamento de Chiquimula, está sindicada del delito de posesión de pornografía infantil en su celular, las autoridades de hecho informaron que le incautaron dos teléfonos, una memoria USB y una computadora portátil, estos indicios serán embalados por las autoridades competentes para esclarecer las investigaciones, además se coordinó con el personal de la Procuraduría General de la Nación para el rescate de tres adolescentes, una de ellas de 15, el segundo de 13 y el último de apenas 12 años, se supone que ellos eran utilizados para producir el material pornográfico infantil y de acuerdo a las primeras investigaciones de la policía son hijos de la mujer arrestada. Siempre en temas de seguridad nos ubicamos ahora en jurisdicción de San Marcos para hablar de la presión de un presunto narcotraficante, este hombre requerido por la justicia de los Estados Unidos. Se trata del extraditable número 35 capturado en Guatemala en lo que va del año, el número 23 en ser vinculado con el narcotráfico. Su nombre es Wilfido Benamar Luarcas de la Fuente de 46 años, conocido con el alias del Peluche. Un equipo especial de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público participaron en el operativo de captura de este presunto narcotraficante que se llevó a cabo en la aldea Los Laureles, municipio de Ocos, San Marcos, alias El Peluche, era requerido por la justicia estadounidense desde el 30 de noviembre del año pasado por delitos de trasiego de drogas. Al momento de su captura, las fuerzas de seguridad incautaron en la vivienda de Luarcas de la Fuente un arma de fuego, tres cargadores y 45 municiones con licencia de portación. Tras ser retirado del inmueble, la policía trasladó a este guatemalteco a las instalaciones de la Fuerza de Tarea Tecún Humán ubicada en Coatepeque, Quetzaltenango y luego vía aérea fue llevado a la ciudad de Guatemala para ser consignado en los tribunales de justicia. El peluche permanecerá en una cárcel de la capital mientras se resuelve su futuro legal. Tras su detención, las autoridades guatemaltecas y estadounidenses efectuarán los procesos correspondientes para la extradición de este presunto narcotraficante. La jornada también quedó marcada por accidentes de tránsito. A continuación lo ponemos al tanto. Esta jornada quedó marcada por los accidentes de tránsito. El primero de ellos ocurrió en la ruta que conduce hacia Malacatán, San Marcos. Según la versión de testigos, el conductor de un automóvil que viajaba a excesiva velocidad perdió el control del volante y colisionó con un autobús extraurbano. Como resultado, el piloto de la unidad perdió el control del volante, se salió de la carretera y fue a impactar contra unos matorrales. Bomberos municipales le brindaron los primeros auxilios a los tripulantes de ambos vehículos quienes solo presentaban crisis nerviosa y trasladaron a dos personas al Hospital Nacional de San Marcos. En otro caso, en la calzada Raúl Aguilar va a 3 y 36 calle Zona 11, Capitalina. Dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta colisionaron en la parte trasera de un vehículo y posteriormente fueron atropellados por el conductor del transporte colectivo. Esta emergencia fue cubierta por los bomberos voluntarios quienes a su llegada constataron que un hombre que vestía pantalón de luna azul, un sudadero gris y tenis negro de aproximadamente 25 años ya no contaba con signos vitales mientras su acompañante identificado como Steven Saloc de 24 años fue trasladado a un centro asistencial en estado delicado. En el kilómetro 36 de la ruta interamericana jurisdicción de Santa María Cauqués Santiago Zacatepeques el piloto de un camión perdió el control del volante y colisionó con otro vehículo pesado y un automóvil. Rápidamente bomberos voluntarios y municipales departamentales llegaron al lugar pero afortunadamente ninguno de los tripulantes ameritó su traslado a un centro asistencial. Un cuarto caso ocurrió en la circunvalación entre Siquinalá y Santa Lucía Cozumalhuapa Escuentla. El piloto de un trailer perdió el control del volante y como resultado colisionó con un puente y el vehículo cayó a un río. Rápidamente automovilistas dieron aviso a los bomberos voluntarios quienes a su llegada le brindaron los primeros auxilios al conductor y su acompañante. Aparentemente una falla en el sistema de frenos fue lo que provocó este incidente. Y en noticias de carácter judicial el expolítico guatemalteco Manuel Valdizón fue trasladado a Torre de Tribunales y presentado ante un juez para celebrar la audiencia de primera declaración esto por el caso transurbano. La Fiscalía Especial contra la impunidad del Ministerio Público señala a Valdizón de los delitos de asociación ilícita lavado de dinero financiamiento electoral no registrado y financiamiento electoral ilícito. El caso se encuentra bajo reserva judicial la investigación de la FECI señala que una organización sustrajo 280 millones de quetzales de las arcas del Estado y malversó ese dinero con la creación del sistema de transporte público transurbano durante el gobierno del expresidente Álvaro Colón. Supuestamente Manuel Valdizón participó en este escándalo de corrupción el expolítico también enfrenta otras acusaciones por el caso Overdredge, Guatemala. El próximo martes 25 de octubre será la primera declaración de Valdizón en este otro caso. Hablamos ahora de la batalla legal que enfrentan elementos de la Policía Nacional Civil que recientemente fueron arrestados. Agentes de la Policía Nacional Civil quedaron ligados a proceso penal por varios delitos entre ellos abuso de autoridad fueron enviados a prisión preventiva y serán investigados. En redes sociales se viralizó un video en donde se observa cómo agredieron a un hombre. La víctima es vendedor y conducía un automóvil en San Miguel Petapa cuando se registró el incidente. La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil consideró que hubo exceso de la fuerza por lo que se dio seguimiento al caso y se emitieron las órdenes de captura. La Fiscalía de Delitos Administrativos tendrá un plazo de dos meses para concluir la investigación. El juzgado sexto penal seguirá conociendo el proceso. En la siguiente audiencia se analizará si los cuatro agentes policiales enfrentan juicio. Así es, ha llegado el momento para que actualicemos las cifras de la pandemia. Mucha atención a la pantalla, amigo televidente, usted se podrá dar cuenta cómo la situación comienza a cambiar. Ayer presentábamos muchos menos hisopados, menos nuevos casos y menos personas fallecidas, pero vea usted cómo la situación va cambiando conforme la semana también va avanzando. Ayer, lunes 10 de octubre, se realizaron un total de 8 mil 400 unisopados. Atención a esa segunda casilla, 560 nuevos casos. Recordemos que en semanas anteriores hablábamos de mil casos, prácticamente mil nuevos casos por cada 24 horas. Al menos en esta actualización se nota un ligero descenso, 560 casos, pero esa tercera casilla es la que continúa preocupando, amigo televidente, es alarmante que las personas continúen falleciendo a causa del COVID-19. Según esta actualización, cuatro personas más han perdido la vida en fechas anteriores. Recordar a usted, ayer presentamos en esta actualización tres personas más también en fechas anteriores. El cero hasta abajo en la pantalla nos indica que ninguna persona falleció en las últimas 24 horas. Aunque debemos recordar ese atraso que se maneja en cuanto a las cifras, es un atraso bastante normal, pero que también causa incertidumbre porque quiere decir que más adelante en la semana y conforme vayan avanzando los días, podríamos enterarnos de esas personas que fallecieron en las últimas 24 horas. Vamos a presentarle ahora en pantalla la situación general, la situación completa de la pandemia en nuestro país. Siempre con ese llamado, amigo televidente, para obtener el esquema completo de vacunación. Recordemos que esto no evita el contagio, pero sí evita que usted fallezca por COVID-19 o que termine en el intensivo de un hospital. Tiene usted ya la situación general, 14 casos activos estimados, la única casilla que ha mostrado descenso. Vea usted la siguiente casilla siempre en la parte alta, la cantidad de casos que han sido contabilizados por las autoridades de salud desde aquel primer caso, el 13 de marzo del 2020 hasta ayer, hasta esta fecha del 10 de octubre del 2022, un total de 1.130.102 personas contagiadas. La siguiente casilla es la que hace referencia a la cantidad de personas que afortunadamente han logrado sobreponerse a la pandemia, han logrado vencer al virus, 1.110.248 personas. También recordemos que en la mayoría de los casos, por no decir en todos los casos, amigo televidente, quedan distintos tipos de secuela y por eso nosotros cada noche insistimos y hacemos ese llamado en que usted evite el contagio, que siga utilizando su mascarilla, utilizarla bien puesta, sobre todo cuando tiene contacto con otras personas, seguir con ese lavado de manos constante, también seguir utilizando gel a base de alcohol y por supuesto en la medida de lo posible continuar con ese distanciamiento social. Vea usted la casilla la más alarmante realmente, el acumulado, la cantidad de personas que han fallecido desde el inicio de la pandemia hasta ayer, 19.840 personas han perdido la vida en nuestro país a causa del nuevo coronavirus, lo hemos indicado ya muy cerca de romper esa lamentable barrera de las 20.000 víctimas mortales por COVID-19 en suelo guatemalteco, 19.840 personas han perdido la vida, recuerde que esto no es un juego, recuerde también que la pandemia continúa y es importante que nosotros desde nuestro espacio sigamos extremando las medidas de bioseguridad, las medidas de higiene. Esto es Actualización T13 y es que de último momento se reporta un incendio de grandes proporciones en el kilómetro 38.5 de la ruta al Pacífico, específicamente en jurisdicción de Palín, Escuintla. A esta emergencia fueron llamados los cuerpos de socorro quienes ya están en el lugar tratando de sufocar las llamas que aparentemente ya afectó a varias viviendas en este sector. Preliminarmente la versión que se maneja es que el conductor de una pipa que se conducía en dirección al sur colisionó con otra pipa de combustible y varios vehículos lo que provocó que en cuestión de segundos se prendiera en llamas. También pues tome en cuenta que si usted se dirige en esta dirección en el kilómetro 38.5 ocurrió este incidente que está afectando ya a varios automovilistas que se dirigen a esta vía. También pues si usted transita por este sector bríndele el paso a las unidades de socorro ya que ellos están trabajando para sofocar las llamas y que los daños no sean tan grandes. También se reporta pues corte de energía eléctrica en el departamento de Escuintla y en sectores aledaños como Villanueva ya que varios cables del tendido eléctrico fueron consumidos por las llamas. Ya las autoridades de la Policía Nacional Civil también iniciaron rastreos en el sector ya que se conoce que el piloto de una de las pipas logró salir ileso y huyó con rumbo ignorado sin embargo esta actualización pues le mantendremos más detalles más adelante en lo que se conoce la información como les repito esta información es preliminar que dos pipas de combustible se incendiaron en el kilómetro 38.5 esto es actualización T13 bien continuamos con más información de lo más impactante de las últimas horas y de las historias más aterradoras definitivamente en suelo guatemalteco se trata del asesinato de una mujer en un sector de la capital respondí al nombre de Lucía Gabriela Martínez López tenía 27 años su hermano informó a la policía que era estudiante de enfermería pero hoy terminó su historia de manera brutal y cobarde el crimen fue perpetrado cuando apenas estaba saliendo de su vivienda es la 13 avenida entre 17 y 18 calle del barrio La Reformita zona 12 capitalina los vecinos llamaron a los bomberos municipales informaron haber escuchado varios disparos llegaron en poco tiempo y encontraron a la víctima su prioridad era tratar de restablecer sus signos vitales pero lamentablemente era tarde Lucía había sido atacada a quemar ropa de acuerdo a lo que estimaron los bomberos y también dijeron que le habían disparado al menos en 8 ocasiones en el rostro los hechos sangrientos van en aumento en Guatemala pero no solo la cantidad sino la forma de cometer los crímenes con saña y sin piedad la policía realizó un recorrido por la zona basados en las vistas que ofrecieron los testigos pero no hubo resultados el personal del ministerio público buscó indicios que puedan servir para entender quién pudo haber ordenado el asesinato por qué de esa manera y quién fue el encargado de perpetrar el crimen es una zona bastante comercial y hay cámaras de vigilancia si alguna de ellas captó a los asesinos los videos seguramente ya fueron secuestrados para tratar de ubicarlos y capturarlos la familia de Lucía dice desconocer el móvil del atentado pero exigen a las autoridades que esclarezcan el caso que capturan a los responsables y que todo el peso de la ley caiga sobre ellos y tenemos que seguir hablando de esa ola de violencia que azota suelo guatemalteco hablamos ahora de otro ataque armado un comerciante fue asesinado en jurisdicción de Villanueva el atentado fue perpetrado en la 11 avenida y cuarta calle de la colonia Linda Vista es la zona 4 del municipio de Misco los testigos dijeron a la policía que un comerciante llegó al sitio era común verlo en esa zona conducía un pick up cargado con bananos estacionó el automotor y se disponía a despachar el producto a uno de sus clientes todo indica que el hombre ya era perseguido justo en ese momento aparecieron dos sujetos en motocicleta el que viajaba en la parte trasera sacó el arma y abrió fuego en repetidas ocasiones los testigos se lanzaron al piso tratando de evitar ser alcanzados por las balas perdidas otros llamaron a los bomberos voluntarios al llegar confirmaron que lamentablemente había muerto por la cantidad y gravedad de las heridas más tarde llegaron personas que aseguraron que era uno de sus familiares dijeron que respondía al nombre de Abraham Estuardo Lázaro Cárdenas tenía solo 24 años el personal del ministerio público buscó indicios en la escena para tratar de avanzar en la investigación hay una versión extraoficial que señala que se habría negado al pago de extorsión y eso provocó que lo mataran sin embargo son solo datos preliminares las autoridades deben investigar y establecer la verdad a través de las investigaciones lo único cierto hoy es que otro guatemalteco fue asesinado a tiros esta vez en la zona 4 de Villanueva de la ciudad